Buenos días. Presentamos las actividades con motivo del Día Internacional del Libro, que se celebra el día 23 de abril. Empezamos hoy mismo, el día 21, con la presentación del libro titulado Rutina del Asesino, de Juan Antonio López Rivera. Rutina del Asesino es una obra integrada por relatos llenos de personajes sorprendentes, y donde se mezcla la literatura, la música, el sexo, la guerra, la muerte y, desde luego, el humor, que nunca debe faltar. Seguimos el viernes con el cuentacuentos, los niños con el cuentacuentos. Este acto va a ser un acto conjunto. Mañana viernes a las seis, en la Casa de la Cultura, se van a entregar los premios del 24º concurso José Calero, de literatura infantil José Calero Heras. Este acto tendrá lugar a las seis, en la Casa de la Cultura, y, seguidamente, los niños y niñas del Aula de Arte Flamenco, de Juan Ogaia, han preparado un cuentacuentos muy especial. Estos niños y niñas lo han preparado con mucha ilusión, junto a su profesor, que, como he dicho anteriormente, es Juan Ogaia, y han querido, así, contribuir con esta bonita iniciativa para realzar esta entrega de cuentos, donde se han participado casi todos los niños de Alhama y sus pedanías a través de sus colegios. Este año la participación ha sido bastante fluida. Por tanto, mañana a las seis empezamos con la entrega de premios, y, seguidamente, sobre las seis y media, Juan Ogaia nos presentará este bonito cuento flamenco que han preparado con mucha ilusión. Seguimos, mañana, viernes 22 de abril, se va a inaugurar en la Plaza Vieja una exposición titulada Pasajes del Quijote, con esculturas del artesano en bronce de Alhama, Alfonso Núñez. Este Alfonso Núñez ha prestado sus esculturas para dar a conocer de una forma más cercana la obra maestra de la literatura Don Quijote de la Mancha. Esta exposición va a estar expuesta en la Plaza Vieja hasta el día 20 de mayo, y aconsejo que vayáis a visitarla porque es una exposición preciosa, donde, aparte de las esculturas en bronce, también están adornadas con relatos del Quijote. Y ya vamos al 29 de abril, dentro del Cuentacuentos, con el título Juguetes de cuentos de la compañía Esfera Teatro. Este tendrá lugar en la biblioteca a las seis de la tarde, está enfocado para los niños más pequeños, pero, por supuesto, pueden asistir todos los que quieran hasta completar el aforo. Vamos a saltar ya al 13 de mayo. Por cuestiones de agenda, estas actividades no se han podido meter en el mes de abril, pero creo que están bastante relacionadas con las actividades que hemos preparado para el día del libro. Entonces, voy a dar un pequeño adelanto, aunque luego las pongamos en la programación cultural. El 13 de mayo habrá un Cuentacuentos, también en la biblioteca, con el título El viaje imaginario, de la compañía de Pepa Robles. Será a las seis de la tarde y, como he dicho, en la biblioteca municipal. Y luego, del 16 al 27 de mayo, vamos a hacer un taller que es el arte de contar cuentos. También lo organiza la compañía Esfera Teatro. Son sesiones teóricas, serán los días 16, 19 y 23 de mayo. Y una sesión práctica el día 27 de mayo. Este taller está destinado a padres y madres interesados en el arte de contar cuentos. Tendrá lugar también en la biblioteca municipal y será de 10 a 12. Espero que esta programación que hemos realizado, con motivo del Día Internacional del Libro, sea de agrado de todos. Esperemos que asistáis a los diversos actos que hemos programado. Y muchas gracias por todo.